GALÁCTIAS DE CORES Materiais a empregar Un plato y leite Colegante humanitario Un líquido Concido en la sodón Seguindo a cabo estos sinceros casos Podemos realizar a nuestra experiencia Imos a la Primero botamos la leite en un prato E un poco de sabón en un vaso Dimos gotas de coronante Sobre a superficie de la leite Sen que caigan unas sobre otras Colocamos el polcino Del algodón No, sabón y líquido Llegamos al polcino Con sabón As gotas de colorante E... MÁSTIA Por último gozamos de la mezcla E... Los movimientos de las cores En todo momento podemos engadir tanto sabón que queramos Comprueba... Comprueba... Comprobamos... O... Con este experimento como sabón L-A-R-O-S-C-O-G-L-A-T-U-R-T-E-G-R-A-S-A Formamos así... ¡Una galaxia de coles! ¡Suscríbete al canal!